Fuimos acomodando todo en vivo, pero está impecable. La doctora Marcia Sturno es dermatóloga. Marcia, te saludamos. Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena. Bienvenida. Buen día. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero aportar algo para este momento y aliviar un poco las preocupaciones con el lavado de manos y demás cuidados. Sí, hay que decir que, digamos, no son las más importantes y se nos estropean un poco las manos, bueno, es lo menos grave. Pero sin embargo, el mucho uso de alcohol en gel o de alcohol al 70% ha hecho que muchos digan ¡Eh, pará! Tengo las manos resquebrajadas. Contanos un poco los efectos que esto tiene cuando... No sé si es cuando abusamos o simplemente cuando lo usamos como corresponde. Bien, el lavado de manos constante va barriendo la barrera cutánea y a su vez la aguadura de tandil se exacerba más aún. El uso de jabones comunes, el uso de jabones antibacteriales que son más agresivos, hacen un barrido de la capa cutánea y va abriéndose. Son como pequeños ladrillitos que se separan y van secando la piel. Y el constante lavado hace que uno no pueda reponer como esa pastina que tienen los ladrillitos y entonces se va irritando la piel, se va poniendo colorada, se inflama, más lavado, más alcohol. Entonces, el ideal es utilizar un jabón con un pH igual a la piel que hay muchos en el mercado, con cremosos. Entonces, recomendamos no utilizar el de glicerina que si bien es neutro, seca mucho con el agua de tandil, el jabón blanco también seca mucho y utilizar un jabón líquido cremoso del mercado que hay y alguno es hasta cíndex, que es un jabón que es un sustituto de jabón y no irrita, no seca tanto ya que tenemos que lavarnos tanto. Y también está demostrado que el alcohol después del uso del jabón a veces arrastra el detergente, tampoco sería tan nocivo pero si uno está en casa usa un jabón, un jabón común de estos cremosos líquidos que tampoco están contaminados está bueno y que está en la casa que dice el alcohol pero el frío, que nos fumó el frío, el agua dura y los tipos de jabón es tremendo y hay gente que ya tiene una predisposición sin este momento del excesivo lavado igual aparece en el invierno esto, ¿no? de que el frío deshidrata la piel, el lavado común ya lo deshidrataba así que cuando uno flexiona los nudillos se parten directamente, ¿no? entonces la recomendación es esto del lavado porque es fundamental, es una forma de cuidarnos y el alcohol, pero bueno, no abusar no abusar porque el uso de jabones cremosos va a hacer que podamos estar limpios y está demostrado que no pierde la efectividad del lavado de los 20 segundos, manos, todo lo correcto no pierde la efectividad que sea cremoso y si estamos en casa, jabón y el alcohol dejarlo para afuera ¿no? eso sería lo ideal y si va a utilizar lavandina para higienizar todo lo que uno ingresa en casa y todo eso, usar guantes ¿no? porque si ya está resquebajada resquebajada, ay perdón si ya está secada y se va a irritar más no es que le dé una alergia sino que ya está irritada y se va a irritar más y esto es un círculo vicioso entonces usar unas situaciones de manipular la lavandina y el agua el agua misma seca mucho ¿no? y las uñas también se ablandan ¿no? se van sumando factores entonces el uso del jabón, del gel y después compensar esto con una crema antes de irse a dormir a la noche ponerse una crema aumentante también del mercado, los que tengan en la casa es suficiente y irse a dormir con crema y durante el día, en algún momento que no tenga que tocar nada y que puedan estar con las manos empremadas también, con dos veces al día reponemos aunque hayamos lavado mucho las manos durante el día ¿no? esas serían las acciones básicas y fáciles ¿no? en cuanto a la predisposición justamente para tener este tipo de inconvenientes esta sensibilidad en la piel ¿alguna en particular? bueno, para considerar más bueno, con mayor cuidados ¿algo para recomendar en este sentido? sí, los más afectados generalmente con los que van a irritarse más ya sea con el agua, el jabón y el alcohol son las personas que tienen atopía ¿no? la atopía es un tipo de predisposición inmunológica para responder mucho a determinados estímulos donde se llama alergia, entre comillas ¿no? donde se trota tanto en las manos como en el cuerpo de esos pacientes que a veces también tienen asma, rinitis van a estar más predispuestos a estas complicaciones ¿no? porque ya tienen de entrada una piel seca las manos más secas aún más lavado, más alcohol la suma de todos esos factores más el frío más el agua dura de Tandil va a ser un desastre ¿no? entonces esos pacientes con atopía con eczema ¿no? con alerta constante siempre se brotan en invierno y ahora con este factor agravante más aún después los pacientes que tienen psoriasis palmar o palma planta también se van a ver más afectados por el lavado de manos la gente que tiene un trabajo duro que utiliza las manos y se secan tienen ciertas grietas también ¿no? con trabajos duros tanto en la construcción en un taller mecánico en una estación de servicio ¿no? donde tocan muchos materiales y también los que trabajan la tierra los que están al intemperie los deportistas ¿no? bueno ahora no están muy activos pero ¿no? todo lo que seque las manos va a empeorar cuando se lavan mucho las manos y utilicen alcohol bien, queda claro Marcia gracias por este contacto parece un tema menor pero hay mucha gente que lo está sufriendo Karina una oyente una querida oyente nuestra nos contaba esto y bueno ahí está Marcia Sturno dermatóloga explicándonos gracias Marcia que tengas una buena jornada muchas gracias un placer muy amable como siempre la doctora Marcia Sturno así que mientras estamos en casa jabón líquido cremoso lo más cremoso posible como para estropear lo menos posible las manos y el alcohol en gel dejarlo para cuando estamos fuera de casa exactamente crema, hidratante una o dos veces por día exacto pequeños consejos pero que bueno mejoran muchísimo nuestra calidad ¿no? tal cual exactamente cosa que bueno nos viene muy bien para este